Everron es un mundo un tanto diferente a los que estamos acostumbrados en D&D. La civilización se está reconstruyendo luego de una guerra. La magia ocupa un gran lugar en la vida de la gente. Hay una enorme variedad de razas y ciudades enormes, llenas de historia y con cualidades únicas. Pero tal vez lo más característico es la tecnología. Entre otras cosas hay trenes, naves que vuelan y constructos ocupando su lugar en Everron. Y vamos a ver de qué se trata. ¡Suscríbete al canal ahora! Convertite en un taberturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Y un boleto de tren para pasear sin problemas por Everron. Queremos agradecerle a WJ de Láser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Everron es un mundo antiguo, forjado por las incontables guerras y conflictos que devastaron a todas las civilizaciones que se fueron formando. Desde ciudades de gigantes hasta imperios trasgos. De hecho, la creación de este mundo se dio por una traición que mató a un dragón y encerró a otro en una prisión. Este manual es lo que se conoce como un libro fuente. En lugar de estar centrado alrededor de una aventura principal, vamos a encontrar mucho material para crear personajes nuevos. Lore para hacer historias, monstruos y otras herramientas más. Empecemos por el material para los personajes. Un detalle interesante que tenemos bien al principio son los arrepentimientos y deudas. Los arrepentimientos en nuestro personaje funcionan junto con la falla del trasfondo. Es un mundo oscuro y complicado, así que cada personaje puede empezar con algo que le genere culpa y busquen escapar o solucionar. Las deudas funcionan de alguna manera similar, solo que son cosas materiales. Desde las grandes capitales hasta las aldeas alejadas de todo, siempre se puede generar una deuda. Y esta vez podemos empezar con una. La idea es agregar una obligación al personaje, dándole más profundidad y una misión secundaria personal. Gracias a este libro aparecieron en quinta edición un montón de razas con habilidades extrañas. También vinieron las razas conocidas. Todas estas puelan en Neverron. Y de hecho, dependiendo donde sea tu personaje, puede tener algún rasgo que lo diferencie de otro de su misma raza. Como por ejemplo, los enanos de Mror Holt, que tienen simbiontes. La primera raza son los Cambiantes. Como su nombre lo indica, son una raza de seres capaces de modificar su apariencia a voluntad, haciéndolos excelentes espías o artistas. Seguimos con los trasgos. Pequeños, rápidos y ágiles. Estos son buenísimos para escapar de lugares complicados. También tenemos a los Hobgoblins. Los primos grandotes de los trasgos, que están mucho más entrenados para pelear. Y junto con estos, vienen los Bugbears. Que es una combinación tremenda de sigilo, fuerza y alcance. Pero no son todas. Luego tenemos a los Kalashstar. Creados de la unión de humanoides y espíritus. Esta raza vive con un espíritu en su mente, que lo acompaña en sus viajes. Dándoles telepatía y pesadillas. También tenemos a los Orcos, a secas. Que bueno, están armados para la agresión y el combate. Luego tenemos a los Cambiaformas, que no tienen nada que ver con los Cambiantes. Estos son descendientes de humanoides y licántropos, así que conservan algunos rasgos de estos. En forma de cuatro subrazas con características diferentes. Y por último, pero no menos importante, los Forjados. Una raza de constructos creadas para la guerra, ahora camina por el Berram. Tienen una cantidad considerable de resistencias, como ser inmunes a las enfermedades o que no necesitan respirar. Y al estar hechos de metal, tienen un bono a la armadura. Y si se les ocurre usar otra armadura, esta se le agrega al cuerpo. Después tenemos las Marcas de los Dragones. Poderes heredados y custodiados celosamente por las casas que las tienen. Estas utilizan las marcas para acumular poder donde puedan. Algunas toman control del transporte, otras las utilizan para espiar. Hay 12 marcas, cada una de estas provee modificaciones a las razas. En general modifican alguna característica y dan hechizos. Pero después, cada marca da rasgos únicos. Resistencia al daño, cantrip o incluso incrementar la velocidad. Lo más interesante que te ofrece una marca es la unión a la casa que la controla. Un personaje puede pertenecer a una de estas y conseguir beneficios o incluso misiones para subir de rango. Para lograr mejor inmersión en este plano también tenemos patrones grupales. Organizaciones para las cuales los personajes pueden trabajar y a cambio conseguir beneficios. En el libro hay 11 organizaciones que van desde un ser inmortal hasta un diario. Cada una bien diferente de la otra en cuanto a lore y beneficios. Entre algunas de las cosas que se pueden obtener de estos patrones hay contactos, aventuras, fama, infamia, enemigos, información o dinero. Esta es una gran herramienta para empezar una aventura con algo en común entre todo el grupo. Y para que el grupo siga teniendo algo en común cuando quieran traicionar a esta organización y tenga que escapar. Luego tenemos una sección hermosa sobre el lore del mundo. Ciudades importantes, ruinas, caminos, ríos y mares. De más está decir que es un mundo rico en lugares interesantes de esa historia. Pero quiero remarcar algunos de los lugares que me llamaron la atención. Primero que todo, Argon, el motor de guerras más grande y jamás construido que sostiene y mueve una ciudad inmensa sobre él. También está Hakka Thorvac, una misteriosa ciudad perdida en la jungla, que según dice la leyenda está llena de tesoro y la custodia un dragón que se fusionó con un demonio. Hay muchas más, pero algo que me llamó la atención es que cada una de estas locaciones tiene secciones que explican cómo es la gente que vive ahí, algo interesante del lugar y qué pasó luego de la guerra. Después hay un capítulo entero dedicado a la ciudad más grande o más conocida, Shran, la ciudad de las Torres. Es una metrópolis alimentada por magia, llena de artefactos y gente con dotes mágicas. Este capítulo tiene cosas geniales como naves, calendarios, órdenes, templos y otras cosas que se pueden encontrar en Shran. Cada barrio tiene su historia, lugares interesantes y enganches para aventuras urbanas. Acá también tenemos una explicación de cómo funciona el transporte. Los trenes van sobre carriles de lámparo y a gran velocidad, pero si quieren algo aéreo pueden encontrar una variedad de barcos mágico-mecánicos que cumplen esta función. Ambos métodos de transporte se los conoce como vehículos elementales, ya que el motor funciona a base de atrapar, contener y utilizar un elemental con tecnología y magia. El libro concluye con un bestiario súper extraño. Hay un montón de monstruos tan propios de Eberron que en realidad son dueños o tienen control de algún lugar, como Belejirra, la Lord de los Ojos, que tiene una guarida y cultistas. Tenemos al Lord de las Espadas, un forjado maligno que tomó control de una región y ahora vive ahí con sus forjados. También hay unos monstruos llamados señores, que son demonios milenarios de naturaleza inmortal con poderes tremendos como consumir magia o incluso terminarla. Este es uno de esos libros repletos de información escondida. Cada página que mirás tiene algún secreto nuevo que te va a servir para explicar mejor el mundo cuando juegues. La mezcla de magia, tecnología y civilización en recuperación le gana a este plano un sentimiento que no encontré en ningún otro. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo también vamos a seguir con D&D y fue elegido por nuestros patrons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál es su transporte mágico favorito? Puede ser de cualquier cosa, anime, series, pelis, libros, etc. Por un instante pensé en la alfombra voladora de Aladdin, pero como hombre mayor voy a querer sentarme y estar calentito en el invierno. Así que vamos con el DeLorean de Volver al Futuro. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Qué estás haciendo? ¿Eruptando? No, pensé que ya íbamos sobreviviendo a esto. Lo sobrevivieron. Pero no son todas. Luego tenemos a los Kalashtar, creados de la unión de humanoides y espíritus. Esta raza vive con un espíritu en su mente que lo acompaña en sus viajes, dándoles telepatía y pesadillas. También tenemos a los orcos. No, para, vámonos. Me apunté la cabeza con la pistola. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿No? ¡Suscríbete al canal!